Recuerdo cuando aún era un niño Con todo aquel mundo por ver Me construía mil castillos Soñando quién podría ser Entiendo que nadie me comprenda Siempre fui un poquito especial Nacido para ser leyenda Nacido para no ser normal Quizá le va a empezar por el principio Por aquel test que dijo que yo era un niño prodigio Por aquella escuela que nunca creyó en mí Por todos aquellos no que he convertido en sí Yo era el crío raro aunque mis padres lo nieguen Viví mi niñete enterrado entre esas paredes Siempre me sentí solo sin poder hacer amigos Del colegio a casa en aquel cuarto vacío Jugar con otros niños para mí era un lujo Mis amigos los pintaba yo en mis dibujos A veces ventana me perdía en el bosque Pa' no pensar en nada Era el blanco falda, el romántico, el tonto El pringado de los poemas, el del pupitre del fondo Que no leía nada, pero cuestionaba todo El castigado, el castigado de los poemas, el castigado Quédame decir, sigo estando solo en esa habitación Recuerdo aquella charla, elegir entre mamá y papá Qué miedo que te inunda, me sentía como una carga Pasé de vivir aislado a estar en medio de la jungla Hay un nuevo papi en casa, que se pasa la semana de resaca en resaca Quiere que yo le obedezca, y a las malas se dio cuenta que conmigo no servía la fuerza Un barrio bonito, diverso, da igual el color si aprendes a buscarte el sueldo Yo era el nuevo, el inexperto, aquí te enseñan a elegir entre la cartera o el cuello Y nunca fue lo mismo, leyes que reglas, ni las pelis de gángster que enterrar a tus colegas Tantas historias que ahora son mi droga, necesito 10 discos pa' poder hablar de todas Pasaban los años, y ya era parte de la calle y de sus caceres diarios Pero gracias a mi hermano, decidí cambiar los trapicheos por los escenarios Ya no era tan frágil el que parecía tonto, el de los problemas pero era bueno en el fondo Aunque no decía nada, pero siempre estaba en todo, el que ha sabido salir adelante Solo, sin tu jodida ayuda, siempre solo Aunque no me entiendas cuando lloro Ya dejo de importarme estar tan solo Siempre estaba solo, en mi habitación soñando solo Enterado, enterado en mi mundo solo Rodeado de gente pero solo Alguien va a llorarte, si muero mañana A la olla de ustedes, nadie pueda merecir Seguido estando solo En esa habitación En esa habitación Cuando intenté alejarme de ti Me enseñaste a desconfiar, a ser valiente Así que me paré a pensar un día Y decidí hacerte frente Cuenta cuántas veces me has dejado vacío Y ausente a un chico frío Que le cuesta Mi confianza Que le cuesta birra ¿Vale? Gracias por ver el video.